Los asistentes disfrutaron de diferentes presentaciones de danza, demostraciones deportivas, de las disciplinas de ajedrez y ping pong. Asimismo conocieron gran variedad de libros que pueden leer para su enriquecimiento cultural, actividades que reflejan la preocupación y el interés del estudiante por su desarrollo. Nuestras clases son gratuitas ahora hoy en día, gracias porque tenemos los maestros de mejor calidad, ahora tenemos educación, libros que nos donan pizarra, nuevas infraestructuras del colegio. Me siento muy orgullosa porque ser estudiante significa tener compromiso y significa tener una responsabilidad en tu carrera, en tu trabajo, en tu sociedad y en tu país. La directora del instituto destacó los avances en materia educativa, científica, tecnológica, en el arte, deporte y cultura, pero también en la formación profesional del docente para elevar la calidad de la educación. Reconociendo primero la educación, la parte científica, la tecnología y la danza, que es parte primordial del trabajo que estamos realizando. Hemos trabajado educación con calidad, los niños están trabajando con robótica. El Día Nacional del Estudiante se conmemora el 23 de julio en homenaje a los universitarios de León, asesinados por la Guardia Nacional en 1959, cuando protestaban por la masacre de El Chaparral, donde resultó herido Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.